Ya bueno, esta canción con esta parte cerrada, quiero invitar a uno de los poetas de Poetálica que me va a acompañar, a Diego Pulacher. ¡No! 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 Los niños, locos, ya están volando, los brazos mutilados, los brazos mutilados, y los directos caigan. ¡Tu y yo! ¡No! ¡No! Muchas gracias. Gracias.